Estamos empapados de sudor. Cuidado. Cuidado que se te va el tobillo. Y te esperas unos tíos de los buenos. Y cualquier caída aquí es seria. ¡Bueno, la cámara está muy torcida! ¡Bueno, la cámara está bien! 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 Vamos. y por allí no me has metido por el sitio tonto no me has metido por el sitio tonto Este es el canal de y Torre del Baragos, claro estos edificios siempre son, pero fabulados, reconstruidos, los campos de aquí no son originales. Por ahí, vamos a hacerlo porque queda bien en cámara, aquí quedan coches, aquí quedan por aquí, aquí no pasa nadie, todo queda bien en cámara, creo, si no, sigue grabando, queda batería, pero tampoco tanta. Por ahí me tenía que haber metido, no sé, por ahí abajo, por ahí, por ahí, por ahí, si, vale, vale, listo, voy por aquí, por aquí, si, aquí es. ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 Se pilla muy, muy dejo, claro. José, échale cámara. Sol, sol allí, ¿no? Y allí las montañas del otro día. A ver, voy a ver si lo puedo conseguir. ¿Está por el sol? No, no se ve, ¿no? A ver. No se ve. Bueno, ahí está la torre esa de observación que era el otro día. A ver, diría que casi casi en el centro de la pantalla. Por si en pantalla la otra gama grande se puede llegar a ver que a veces pasa. Bajada. Bajada. Bajada y al final de la bajada. Fin de grabación. En el rato. No nos danno, pero a tiempo. Mais. Lo debo que tendremos en el año pasado. Después, ¿eh? ¡Colores! ¡Bajada! ¡Mira, mira! ¡Bajada! Controlando. Sin darle nada de velocidad. Solo lo que inevitablemente coja. Sin poner yo en inglés. Ni parando. Esta a la última vez. Esta a la vez más. No. 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 No.